Todos los partidos acá son complicados. No veo un partido fácil y nada se resuelve fácil. Envigado es un equipo joven que va siempre buscando el resultado. Ayer lo vimos también. No fue el mejor partido seguramente para el hincha o los hinchas, pero bueno, dejó así algunas cosas más de lo que ya habíamos visto y a preparar ese partido de la mejor manera. Nosotros no somos un buen visitante, hemos logrado solamente ganar un partido y no hemos conseguido ni empatar, pero sí hemos competido con todo. Con todo hemos competido, menos el último partido de equidad que fue malo. Después en general, cuando fuimos de visitante, hasta nos podíamos haber traído los puntos y no fue justo los resultados, pero bueno, el fútbol es el resultado. Más yo que vengo de una escuela de estudiantes de la plata que es ganar. Nos duele bastante. Y nosotros somos un equipo intenso también. Somos un equipo que proponemos, que intentamos. El otro día jugamos contra un rival que venía con una semana de descanso y así todo le jugamos de igual a igual. Nosotros habiendo jugado dos días y medio antes, allá en equidad, en la altura, y le jugamos de igual a igual. Después sí hubo algunos cansancios en el final, pero nosotros seguíamos buscando ganar el partido. Después esa infracción que vino en todo, que no fue, y nos convierten. Después hay errores nuestros ahí adentro de ese gol, pero bueno, se nos escapó el partido. ¿Son dos hombres adecuados? Sí, ayer hablábamos un poco. Sí, somos creo que la cuarta, quinta delantera, que hoy hacemos más goles, pero a la vez también somos la defensa más goleada. O sea, ayer pregunté y entre nosotros preguntaba como diciendo que no sabía y la realidad es que tenemos muchos goles en contra. Es algo que tenemos que solucionar, pero hay que solucionarlo desde el 9, ¿cierto? Desde el 9, que es el que nos tiene que dar la primer mano para poder marcar mejor y poder solucionar esos temas. Sí, es un déficit que tenemos y sabemos que lo tenemos que corregir.